Brindado por tu hermosura, no me canso. Oh, ven de mirarte y separar hasta la luna. Porque quieren recrearse y en tu divina haecultura. Porque quieren recrearse y en tu divina haecultura. Ay, 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 el perdón y el misterio. La princesa, ah, en su mirada. Ah, 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 ah. Oh, ven de mirarte y en tu divina. Ah, 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 ah. La derecha va. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La soledad, ah, ah, ah. Porque llora la soledad, ah, ah, ah. Eh, bueno ahí. ¿Lo quiero chatra? No quiero chatra. Queda a tu cuerpo para la izquierda alto. Vale, ¿qué tal? Vale, ¿qué tal? Vamos arriba toda la gente buena, ¿eh? Esto es lo que se manda ahora. Vamos al medio de una gente buena ahora. Venga de frente. Vaya malas que es lo que se manda ahora, ¿eh? Esto es lo que se manda ahora, ¿eh? Vamos a estar pendientes de lo que se manda ahora, ¿eh? ¡Toma! ¡Fuerta! 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 ¡Fuera la loma blanca! ¡Vivido! ¡Fuera la loma blanca! 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 Y el alma, nuestro suelo Gracias.